Y amigos, vamos a continuar, vamos a continuar y voy a leerle la siguiente noticia. Atención, que ustedes acaban de ver, pues bueno, como las podemitas siguen diciendo que la ley está bien, que lo que no se trata es de que la gente se pudiera de la cárcel. Es cierto que Pedro Sánchez parece que se echa para atrás, sobre todo por la rebelión de la sociedad que ha habido y de los medios de comunicación, por primera vez Pedro Sánchez se tiene que tragar una ley, pero este golpe de mano de los socialistas, sin tener en cuenta Podemos, pues ha creado serias reticencias en la coalición de gobierno. Y tanto el conejito de Duracel como el señor Iglesias, pues no están nada, nada contentos. Miren lo que dice la noticia, dice lo siguiente, La gran venganza que preparan Irene Montero y Pablo Iglesias. ¿Quieren saber cuál es la gran venganza? Pues miren, le voy a leer la noticia, dice Job, lleva toda la vida defendiendo los derechos de la mujer, como Calvo y otras ilustres socialistas, pero en realidad es una ministra machista, porque lo dice Montero, que por supuesto no va a reconocer ningún error. Antes muerta que arrepentida, antes romper la coalición y forzar a Sánchez a convocar elecciones anticipadas. Antes, condenar al bloque morado a votar a favor de Tamames en la moción de Vos, que al fin y al cabo era comunista, como Iglesias. Eso sí, que sería una venganza, la gran vendeta Podemita. Eso sería genial. Están los columnistas inspirados. En este país de locos cualquier cosa puede pasar, todo menos que Sánchez convoque elecciones, que sería lo más sensato. Pues que tenga cuidado, señor Jesús Ribas, Iglesias se la tiene jurada y le tiene cogido por el sillón de la Monclua. Amigos, ¿se imaginan que los Podemitas, sobre todo Montero e Iglesias, rompieran, por un lado, como dice esta noticia, rompieran el pacto al romperse, digamos, a revocar su ley estrella, que es su ley del sí o sí, se imagina, que se convocaran elecciones, se disolviera el gobierno y se tuviera que convocar elecciones, o es más, ante la moción de censura que prepara Vos con el señor Tamames como posible candidato, que cogieran los Podemitas y que votaran al señor Tamames como venganza a Pedro Sánchez. ¿Ustedes se imaginan que pasara eso? Eso sí que sería la gran venganza de Iglesias a Sánchez. Porque, claro, lo que ha hecho el gobierno socialista, porque hay que decirlo, esto es una ley de un gobierno socialista y comunista. Lo que ha hecho es, al verse pringado y haberse tocado por la crítica total de la sociedad española y sobre todo lo de los medios de comunicación, pues ha empezado Pedro Sánchez a tirar valores fuera. ¿Qué es lo primero que quería hacer? Eso lo hemos dicho antes. Lo primero que quería hacer es, pues, tirar contra Irene Montero y que se comiera todas las consecuencias de las leyes. Como no ha podido, porque él es el jefe de ese consejo de ministros y él es el responsable directo de la ley, pues ha tirado contra su propia ministra de Justicia, la señora Job. Pero, claro, la señora Job le ha salido respondona al señor Sánchez y ella dijo que ella no aprobó esa ley porque ella no era ministra de Justicia cuando se aprobó esa ley. Por lo tanto, le devuelve la pelota a Pedro Sánchez y empiezan a jugar de nuevo. O sea, responsabilidades a mí no, la responsabilidad de las tendrás tú, Sánchez. El señor Sánchez ahora tiene que buscar compañeros al lado de la derecha, tanto de Vox como del Partido Popular, para cambiar esa ley. Esa ley que es la mayor iniciativa que ha tenido Podemos en el gobierno. ¿Puede ser que la venganza de Podemos ante, entre comillas, esa traición de Sánchez fuera que votara a favor de Tamames en esa moción de censura? ¿O puede ser directamente que saliera del gobierno y que volara por los aires el gobierno y Sánchez tuviera que convocar elecciones? Ahí se lo dejamos, amigos, a todos ustedes, para que saquen sus propias conclusiones.